¡Suscríbete al canal! Y a partir de ahí se chequean todos los valores del auto Y seguramente nadie va a andar Al principio de la mañana la pista no va a estar muy buena Y vamos a esperar por ahí hasta las 8 y media Para ya salir a hacer la primera tanda Que suponamos entrar entre 10 y 12 vueltas Me comentabas ayer Tiene que llegar a sexta primero La primera salida Sí, la primera sexta despacio Pero es pasar por todos los cambios De esa manera la computadora lee la diferencia entre RPM Entre todos los cambios Y se llama un aprendizaje de la caja Entonces después cuando hace los autoblip Es como que aprende la caja, los guías que tiene el auto Es un proceso que se hace siempre Y por eso es importante que logre poner la sexta En la vuelta de reconocimiento también Es parte del proceso Después ingresan acá los boxes Controlan los sensores Y nuevamente el pista 8 y media Claro, seguramente se chequea todo Si está todo bien se va a bajar del auto Porque es muy caliente el habitáculo Y vamos a esperar hasta las 8 y media Más o menos vamos a ver Seguramente todos los equipos harán lo mismo ¡Suscríbete al canal! Aquí está el equipo campeones Acompañando a Agustín Canifino El día de su debut en la Indy El día que va a acelerar por primera vez Y después de muchísimos días Un argentino Un auto de la categoría Indy Car Un auto nada más y nada menos De otro argentino Almirable El crecimiento que ha tenido Ricardo Funkos Aquí en Estados Unidos 9 menos 5 de la mañana 8 menos 5 de la mañana Acá de Estados Unidos 9 menos 5 de Argentina Se van cumpliendo todos los planes Como estaba estipulado A las 8 Agustín saldrá Por primera vez con el auto Dará dos vueltas Tiene que completar Hasta colocar la sexta marcha La parte de atrás La parte de atrás del centro La parte de atrás del centro La parte de atrás del centro